Bueno, buenos días. Bienvenidos todos a este seminario sobre los retos constitucionales del proceso de paz en Colombia. Yo haré de moderador, no os paréis comentarios míos según figura en el programa. Lo que voy a hacer es algunas preguntas después de las ponencias para abrir luego el turno de preguntas. Contamos con este seminario con dos personas que arrojarán mucha luz en el debate. Tenemos a Magdalena Correa, que es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y candidata a magistrada en dicha Corte. Ella hablará en primer lugar, unos 30 minutos aproximadamente. A continuación, hablará Jorge Ernesto Roa, que es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y asistente de docencia en el área de Derecho Constitucional de esta universidad. Por lo tanto, muchos de vosotros le conocéis. Está aquí haciendo una tesis doctoral y ha sido también practicante en el Tribunal Constitucional Español. Él hablará en continuación también aproximadamente unos 30 minutos. Y a partir de ahí abriremos el turno de preguntas. Os agradecemos a los dos, muy sinceramente, vuestra disponibilidad para participar en este seminario. Y nada, Magdalena, tienes la palabra. De momento es el seminario correcto. De momento es este, sí. Naturalmente comienzo por agradecer a la Universidad Punta de Ufabra, a Alejandro, a Víctor y a mi compañero y amigo y como nuestro James Rodríguez, entre España y Colombia, Jorge Roa. Es la segunda vez que vengo a esta universidad y a este ejercicio y me siento muy honrada y muy desafiada intelectualmente. El computador ha muerto. El objeto de mi exposición tiene un propósito, en primer lugar, de presentación, descriptivo, porque nos pareció con Jorge que lo primero desde lo cual podíamos discutir era conocer conocer cuáles eran los elementos que conforman este proceso de paz y los acuerdos que se han suscrito en el marco del mismo, para desde allí advertir algunos desafíos constitucionales, algunas preguntas constitucionales o algunas apuestas que desde el punto de vista de la Constitución plantean los contenidos de tales acuerdos. Bien, echando mano de mi memoria, comenzamos por la descripción de cuáles son los antecedentes del proceso de paz. Aunque el conflicto colombiano es un conflicto muy largo, los estudios sobre el conflicto colombiano han sido variados y generalmente se remiten a 50 o 60 años, creo que sin ser muy irresponsable, podría afirmarse que la historia de la república es una historia de conflicto. Esto es, desde la primera república, 1810, o desde el surgimiento de la república ya plenamente independiente, en 1819-1821, hemos tenido una historia importante de conflicto, por razones partidistas, por tensiones entre centralistas y federalistas, pero siempre sentadas sobre las bases de los procesos de despojo y discriminación que se sucedieron durante la colonia. No obstante, en efecto, a mediados, digamos que en la primera mitad del siglo XX, se suscitaron transformaciones económicas que sumadas a las condiciones políticas y a la tensión, a la honda tensión entre los partidos políticos colombianos, con un bipartidismo históricamente ha centrado en ese entonces y hasta entrada de la constitución del 91, ahondó la situación de conflicto y facilitó que el conflicto armado interno, digamos que se consolidara como parte estructural de la vida de Colombia. Atendiendo, y el origen sustancial de este conflicto, pues estuvo basado en muchos elementos que uno puede advertir, un problema de distribución de la tierra, un problema de distribución de la riqueza, pero también de exclusión política, que resultó de un acuerdo con el que se sorteó, se salió de una situación de un par de años de dictadura, que dio lugar a este acuerdo, que excluía la posibilidad de que otros partidos políticos u otras tendencias ideológicas pudiesen participar del ejercicio del poder público. Desde finales de los años 50, entonces, hasta entrados los años 80, pues digamos que empezó a arreciar el conflicto y a finales de los años 80 y principios de los 90 tuvieron lugar los primeros acuerdos de paz claros. Hay algunos antecedentes, pero hay unos acuerdos de paz claros en particular con el grupo M19, que por lo demás participó en la constitución. Sin embargo, en los años 90 y principios de los años 2000, el conflicto ciertamente arreció y arreció por dos factores. Uno, por el fortalecimiento de la guerrilla, un sector, un par de grupos guerrilleros, en particular las FARC y el ELN, y por otro lado, por el fortalecimiento, la conformación y fortalecimiento que tuvieron los grupos paramilitares que se conformaron precisamente para contrarrestar el poder de la guerrilla. Este último antecedente es el que debemos tener en cuenta como base para entender los acuerdos de paz actuales. Sin embargo, frente a estos dos grupos, el primer esfuerzo de acuerdo de paz, criticable, discutible, pero cierto, fue el que se adelantó durante el gobierno anterior, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con los paramilitares. Estos acuerdos con los paramilitares deben ser considerados porque sin este antecedente no tenemos el aprendizaje suficiente para entender cuáles son los grandes desafíos y las grandes advertencias que se deben atender para no volver a incurrir en los errores que durante estos acuerdos se formularon. Acuerdos de paz que, en definitiva, se resultaron consolidando una famosa, muy seguramente conocida por ustedes, Ley de Justicia y Paz, que fue sustancialmente una ley que configuró una justicia penal transicional para Colombia. Esto es cómo resolvemos el problema de someter a la justicia a estos grupos armados paramilitares para que vuelvan a reinsertarse en la vida nacional. Y este sesgo de consolidar una justicia penal transicional ha sido algo muy pesado dentro de la reciente historia de Colombia y dentro del actual proceso de paz, porque pareciera ser que la justicia transicional fuese sustancialmente una justicia de carácter penal y no estructural. Y esto sí debe realzarse a los efectos señalados anteriormente. Esto es para determinar cómo los actuales acuerdos, al haber relevado otros elementos, están sorteando y mejorando la concepción de paz, de paz estable y duradera hacia la cual se debe llegar, pero cómo las discusiones que al interior del país se están dando en todo caso siguen especializando mucho la discusión en términos de cómo, voy a utilizar una palabra, digamos que tiene un sentido como doble, equívoca, cómo ajusticiar a quienes han pertenecido a los grupos armados, a los efectos de cumplir con las obligaciones del Estado, con las obligaciones internacionales y con los derechos de las víctimas. Bien. Llegando ya a los acuerdos de paz y al proceso actual de paz, tendríamos que decir cuáles son los antecedentes inmediatos, un proceso exploratorio durante el primer semestre aproximadamente del año 2012, que dio lugar ya a la presentación de cuál era la hoja de ruta con la que el gobierno y las FARC querían desarrollar el proceso. Fijación de temas, un número de delegatarios y una regla importante que creo que sí debe realzarse. ¿Por qué? Porque pone de presente, no sé si la fragilidad o la seriedad de la construcción a la que se quiere alcanzar. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y esta creo que es una regla importante porque deja ver cómo todo lo que hasta el momento se ha alcanzado, en definitiva, pende de un hilo. ¿Por qué? Porque cuando se rompa alguna de las piezas en las cuales se estructura el acuerdo, podríamos decir, aunque se hayan avanzado en muchos elementos, lo cierto es que todo hace parte de una estructura única que le puede otorgar solidez al acuerdo y no solamente de algunos elementos que se consideren valiosos en un determinado momento. ¿Cuáles son los componentes que en ese acuerdo general se trazaron como los contenidos que se iban a discutir a lo largo de todo el proceso? En primer lugar, y esto creo que es el acierto más importante del proceso, el primer tema, primero en el tiempo y primero en la lista, el acuerdo sobre desarrollo agrario integral. El segundo, acuerdo sobre la participación en política. El tercero, acuerdo sobre el fin del conflicto. El cuarto, también un acierto y un acierto en particular con relación al proceso anterior con los paramilitares, acuerdo relacionado con el tema de las drogas ilícitas. El quinto, acuerdo relacionado con las víctimas. Y el sexto, acuerdo relacionado con la implementación, verificación y refrendación. Me devuelvo entonces y voy a destacar en particular el primero, acuerdo agrario, el acuerdo de participación política, drogas y justicia. Sobre el primero, ¿por qué puede fácilmente señalarse que es el gran acierto de la construcción de estos acuerdos de paz? Por haber considerado que el tema central de los acuerdos debe ser la causa estructural del conflicto colombiano, sin lugar a dudas. Los estudiosos del conflicto colombiano y de dónde viene y cuáles son las razones y las causas, pues hablan de aquí y allá y seguramente tendrán buenas razones para hacerlo. Pero el cual es el común denominador, sin lugar a dudas, en el que concurren todos los estudiosos con razón. Por eso, el conflicto colombiano está sentado sobre la base de un problema de inequidad, de redistribución y en particular un problema asociado a una inequitativa distribución de la tierra, que es la gran riqueza con que cuenta el Estado colombiano. Por eso, que se haya considerado como el primer tema por tratar es, sin lugar a dudas, un acierto. ¿Cuáles son los objetivos que se pueden anticipar de este acuerdo? Pues, los que cualquier persona, utilizando el sentido común podría decir, si la base del conflicto es este, pues el acuerdo debe tener este contenido. Protección al pequeño productor, lucha contra la pobreza campesina, estímula la producción agropecuaria y creación de alguna, fortalecimiento de una institucionalidad para proteger la propiedad de la tierra campesina. Una institucionalidad que en efecto no existe. Entonces, se habla, por ejemplo, de una jurisdicción agraria, de un sistema de registro de la propiedad agraria, porque lo cierto es que el porcentaje de campesinos que cuentan hasta el momento con títulos de propiedad sobre la tierra es muy escaso. Y en ese orden de ideas, facilitó enormemente el despojo desarrollado a través del conflicto armado interno, tanto por la guerrilla como en especial por los paramilitares, por la ausencia de registro y de títulos con los que se pudiese ejercer considerablemente procesos de restitución. En este sentido, entonces diríamos, ese acierto, ¿qué representa constitucionalmente? A decir verdad, representa el cumplimiento de algo que estaba plasmado en la Constitución desde el año 91. En el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales, en la Constitución desde el año 91, se consagraron en particular tres preceptos que recogen posiciones jurídicas de derecho que hay que descubrir. No están redactados con toda claridad, pero en ellos se puede reconocer la pretensión del constituyente del 91, un constituyente que, les recuerdo, se conformó por tres posiciones políticas importantes, los dos partidos tradicionales y el M19, lo que hizo que la Constitución tuviese unos elementos de pluralidad y de sensibilidad del conflicto colombiano ciertos, artículos 64, 65 y 66. El primero consagra la construcción normativa es discutible, es decir, es un poco flaco. A mí no me gusta porque es muy distinto del derecho, de la forma como se reconoce el derecho de propiedad. Pero en todo caso señala el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Entonces, si uno hace la lectura analítica del precepto, pues entonces uno descubre, aquí hay un derecho. Un derecho que, lastimosamente, no se ha desarrollado en plenitud. Existe solamente una ley del año 94 que creó algunas garantías para acceder a la tierra baldía. Pero las otras garantías consagradas en ese precepto y en los demás mencionados, que eran garantías relacionadas no solamente con acceder a la tierra, sino con acceder al crédito, con acceder a una infraestructura, esto es, que con la tierra se pudiera desarrollar una actividad económica sostenible, no se habían, no se han cumplido. Y en ese orden de ideas, lo que en los acuerdos se ha consagrado, ¿qué es? Entonces, sustancialmente es dar cumplimiento a la Constitución. El desafío, en definitiva, es ese, es cumplamos algo que desde el 91 estaba claro que era un imperativo, porque lo cierto es que la Constitución del 91 fue un acuerdo de paz. Cuando uno mira los antecedentes, se encuentra que efectivamente queríamos salir de una situación de conflicto terrible que había llegado a la ciudad y por eso, por eso afectó tanto a la comunidad, a la sociedad política colombiana. Y dentro de esos principios y reglas y acuerdos contenidos en la Constitución estaba precisamente el atender el problema campesino, el problema agrario de distribución de la tierra. Entonces, eso está muy bien, el acuerdo como que muy bien en el sentido de, oiga, hemos incumplido, vamos ahora sí a cumplir con estas reglas trazadas en la Constitución, aunque dentro de los acuerdos no se haga referencia a ello. Sin embargo, y esta sería una observación, no sería una observación normativa, sino una observación más bien como de facticidad, ¿qué se ha hecho para acompañar la decisión de los acuerdos asociados con el tema agrario? Bueno, dos insumos de naturaleza distinta. Uno, de diagnóstico. El diagnóstico se ha favorecido con, en primer lugar, con un censo nacional agropecuario que se está adelantando, el último informe creo que fue del 24 de noviembre de este año. Por un lado, y por otro lado, un ejercicio que era más propositivo, pero se convirtió realmente de nuevo en un ejercicio de diagnóstico, una misión rural dirigida por una figura nacional de gran importancia y que también ha tenido relevancia internacional. Ambos ejercicios han detectado, digamos que han cuantificado cuál es la situación de la tierra en Colombia y como base para definir esa política, el alcance de las instituciones, las nuevas necesidades que el proceso de paz reclama en esta materia, pues resultan muy útiles. En ellas se observa lo que podría uno advertir de la historia del campo en Colombia. Entonces, por ejemplo, la tasa de pobreza del campo, del campesino, es el doble que la tasa de pobreza que se encuentra en la urbe. Los pobres en el campo son, digamos que los muy pobres en el campo suman un 44% de la población campesina y en cambio los pobres en la ciudad, la extrema pobreza alcanza un total del 21%. No acceden a crédito, es decir, eso era, pues se podía advertir, no hay un acceso fácil a crédito de modo tal que aunque los campesinos puedan acceder a la tierra, no acceden a condiciones para que puedan vivir de ella. No solamente sobrevivir, sino vincularse a procesos económicos que les mejoren sus condiciones de vida. Y en ese orden, pues las opciones de que ellos reciban la tierra y la vendan después de que se cumplan los requisitos o condiciones establecidas en la ley es muy amplia. Pero el otro componente que ha venido, no acompañando, sino que ha estado a la par con las decisiones de los acuerdos de paz, ese sí es preocupante. El de diagnóstico está muy bien porque es una herramienta, pero el otro es terrible. ¿A qué hago referencia? A las medidas adoptadas en el plan de desarrollo. Nosotros tenemos planeación, planes de desarrollo que se definen en el marco de los cuatro años de gobierno. Por un lado, y por otro lado, una iniciativa que se presentó en el mes de octubre, una iniciativa legislativa de crear unas zonas de interés de desarrollo rural y económico, llamadas Ley de Cidres, con Z. ¿Cuál es el problema de estas dos medidas? La primera ya es ley y la otra es proyecto de ley, que van totalmente en contravía, no sería estricto, pero como hablamos hace un momento con Alejandro, paralelamente, como realidades paralelas. Entonces, el plan de desarrollo, por ejemplo, le asigna menos de un 12% de los recursos de la planeación, de los presupuestos de los cuatro años al campo. Y le sigue asignando alrededor de un 45% a la seguridad y defensa del territorio. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la seriedad de la decisión de acompañar una transformación del concepto de justicia, de la realidad institucional y de la realidad social en el campo cuando las decisiones presupuestales van en una vía totalmente distinta? Y pareciera que estuviésemos hablando de un tema que el campo fue muchísimo menos importante de lo que resulta siempre y de lo que resulta en un proceso de transición. Y el proyecto de Cidres va en una línea semejante porque se alinea mucho con esta tendencia mundial de entregar grandes extensiones de territorio a procesos productivos super eficientes. Entonces, el proyecto Cidres hacia donde va es hacia señalar que como existen unas zonas especiales de aptitud agropecuaria ubicadas muy lejos de los centros urbanos de difícil acceso, pues se necesita mucho dinero, mucha infraestructura, mucho poder económico para ponerlas a desarrollarse y en ese orden de ideas se hace un llamado a las grandes multinacionales del desarrollo agrícola para que entren a asociarse tet a tet con los campesinos recién restituidos de la tierra. Es decir, eso no tiene ningún sentido. No se permite la venta de estas tierras, pero sí se permite que haya títulos no traslaticios de dominio, pero por un término no menor de 30 años. Con lo cual se constituye literalmente, materialmente, en una entrega de esa enorme riqueza con la cual es posible o no hacer la paz de Colombia. Esto es un proceso de land grabbing al que ciertamente estamos apuntando y que definitivamente va de manera paralela o si se quiere ahora sí mejor pensado en contravía del acuerdo agrario. El segundo componente de participación política es de nuevo una apuesta para cumplir con la Constitución. La Constitución desde el 91 es muy rica en reconocimiento de derechos políticos individuales y en el reconocimiento de elementos institucionales tendientes a fortalecer los partidos políticos, los movimientos políticos y su participación en los debates, en las deliberaciones y en los procesos de decisión. Por eso, el objetivo de este componente del acuerdo, empoderar a los ciudadanos a través de la participación y abrir espacios propicios de participación de movimientos sociales y comunidades sustancialmente hacia donde iría, sería de nuevo, a cumplir con mandatos constitucionales, incluyendo elementos asociados con el ejercicio de la oposición. Aquí vale la pena destacar que parte importante de las discusiones que se tejieron en el marco de este acuerdo estaban asociadas naturalmente a la participación política de los miembros de la guerrilla, que es, se puede advertir con facilidad, su pretensión, la pretensión cuando menos de sus líderes de poder pasar de la escena de la conflagración y del conflicto y el uso de las armas a la escena política. Más aún cuando en los territorios donde actuaron pueden tener una incidencia importante, toda vez que, sin hacer una lectura ideológica de esto, sino sencillamente de una realidad, fueron el Estado durante muchos años, es decir, fueron la autoridad, la justicia, los jueces, la administración, los que determinaban cómo se distribuían los recursos del Estado, y en ese orden de ideas, pues es factible, no diría, bueno, es un poco preocupante, pero es factible que en el momento en el que haya debates políticos y en el que haya elecciones, pues puedan tener una importante incidencia. Preocupa, y esto fue, esta participación política era importante, pero en este punto suscitó cuestionamientos, en la medida en que era una participación política que no estaba muy claro cuándo iba a operar, si durante, sin o con, o después de que estos líderes hubiesen pagado su responsabilidad, hubiesen pagado las penas derivadas de las responsabilidades penales por los actos que se han cometido durante el conflicto. Este componente es un componente especialmente importante porque ciertamente en la historia de Colombia, la participación política, no obstante, la amplitud de lo consagrado en la Constitución del 91 ha sido una participación política ciertamente escasa. Señalemos solamente aspectos relacionados con las cifras de abstencionismo. Nosotros hemos tenido históricamente unas cifras de abstencionismo que juegan entre 40 y 60 por ciento. Tanto, nosotros tenemos una historia hiperpresidencial y está muy fuerte, para nosotros la figura del presidente es una figura muy poderosa, yo creo que eso ya en todas partes es así. Aún para la elección presidencial el abstencionismo a lo largo de los últimos 25 años no ha dejado de ser, salvo por allá en un caso, en el 98, inferior al 51 por ciento y de ahí en adelante hasta el 60. Eso que muestra que la mitad de la población es una población que no está pensando políticamente, no se interesa en temas políticos, no obstante las circunstancias críticas por las que hemos atravesado todos estos años. Por eso, esta configuración es una configuración que, a decir verdad, aunque realza la importancia de los mandatos constitucionales, lo que también debe señalar y el reto constitucional que señala es crear muchos incentivos desde los cuales la sociedad colombiana se involucre dentro de los procesos de deliberación y dentro de los procesos de decisión y de elección de autoridades. No solamente, por consiguiente, para elegir autoridades, sino para participar en los procesos deliberativos, en la formulación de iniciativas legislativas, de iniciativas normativas de carácter local. Muy importante, entre otras, el aliento de esta participación en el proceso de refrendación al que se ha comprometido el gobierno para legitimar, en definitiva, los acuerdos que se alcancen al final del proceso. El punto relacionado con las drogas ilícitas, ¿por qué es un acierto importante dentro de los acuerdos? Porque en la ley de justicia y paz, esto es en el proceso de paz suscrito con los paramilitares, de este tema no se habló. Y hago aquí una observación que ustedes podrán advertir. El conflicto, pues el conflicto ha sido un conflicto asociado con el acceso a los grandes recursos, la tierra, los recursos del suelo, los recursos naturales. Los corredores por los que se pasan las drogas o los insumos o la minería ilegal. Es decir, todo el andamiaje, todo el aparato que financia, además de otros delitos, todo el aparato que ha financiado los últimos 30 o 40 años el conflicto. Y a justicia y paz de eso no se habló. Entonces, claro, si no se mata, si no se coge la culebra por la cabeza, pues realmente las decisiones y las medidas y las responsabilidades adscritas resultaban incidentales y débiles a los efectos de atender la base del conflicto y las medidas para acabarlo. Por eso, este componente de las drogas ilícitas resulta muy importante que se haya considerado en este caso. ¿Y cuál es aquí el desafío? ¿Cuáles serían los desafíos constitucionales? Cuando menos dos. Uno primero. No debía ser considerado desde el punto de vista interno el más importante, pero yo creo que es el más importante. Y es el desafío de alinear al Estado de manera decisiva dentro de su proceso de internacionalización de las relaciones. Porque no es posible considerar resolver el problema de las drogas ilícitas como el gran financiador, el gran aliento económico al interior del país, de todas las organizaciones criminales, a partir de decisiones solas, en donde lo único que nosotros recibamos es financiación para atacar el negocio. No, 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 ciertamente lo que necesita el Estado es llegar a unos acuerdos a partir de los cuales todos estos incentivos existentes en torno de las drogas ilícitas y de los demás negocios ilícitos hago en particular referencia a la minería ilegal, que no sé si acá exista claridad, pero en América Latina se está convirtiendo como en nuestra segunda o primera gran tragedia, sin cooperación internacional, eso no tiene solución. Y uso el ejemplo en particular de la minería ilegal. Porque es que la cocaína cuando sale de Colombia, pues sigue siendo ilícita cuando entra a los mercados mundiales, pero el oro no. El oro apenas sale de Colombia, es blanco. Entonces seguramente aquí todas nosotras tendremos alguna joyita divina, que compramos en una joyería muy tutú acá, y resulta que ese oro es oro con sangre, de Colombia o de algún lugar del África, por la ausencia de medidas internacionales que le impriman un deber a la comunidad internacional de no permitir, de sancionar y de no permitir entrar en los mercados mundiales estos recursos naturales que han servido a la guerra y por supuesto al enriquecimiento de los grupos de interés que han girado en torno a la misma. Las medidas relacionadas con las drogas ilícitas, entonces digamos que hacen referencia a la cooperación internacional por un lado, pero por otro, y este sería el componente interno importante, que también necesita, sigue necesitando de cooperación, es la decisión dentro de los acuerdos de que serán perseguidas las organizaciones criminales que se sigan alimentando de este negocio. ¿Qué se hacen estos acuerdos? Implícitamente se reconoce el financiamiento de la guerra, el financiamiento de los grupos armados a partir de estas drogas, pero la decisión o la postura a partir de la cual se señala vamos a desligarnos de esas organizaciones criminales y por consiguiente quienes no dejen su participación en ellas y se vinculen al proceso de paz serán consideradas como organizaciones criminales que según el acuerdo deben ser intensa y poderosamente perseguidas por parte del Estado. Hay entonces un juego de elementos importante en esta construcción en donde además de esa cooperación internacional se habla de participación de las comunidades, ¿de qué comunidades? Las comunidades que han vivido, las comunidades, no las grandes organizaciones criminales, sino las comunidades que han vivido de la producción de estos insumos o de sacar el oro, de talar la madera que luego se exporta ilegalmente, participación de las comunidades, una concepción de paz territorial, esto es porque estos son conflictos que también se han suscitado en el marco de territorios abandonados por el Estado y una distinción importante entre comercialización y consumo, cosa que durante el gobierno de Álvaro Uribe se quiso confundir poniendo en el mismo lugar de la balanza tanto a unos como a otros y pretendiendo aplicar medidas legales, penales, coercitivas y punitivas a unos y otros con poca distinción. Y por último, me robó unos minutitos, con relación a las víctimas, destacamos dos componentes. Uno brevemente, por fin en la historia de los acuerdos de paz se ha hablado con todas sus letras de comisión de la verdad. Nosotros hemos tenido ejercicios de verdad, pero no comisión de la verdad en sentido estricto. Y en este orden de ideas, dentro del acuerdo, los elementos que se han traído a cuento del acuerdo de víctimas, en particular este de finales de septiembre de este año, entonces se habló de la conformación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Un propósito, una comisión de la verdad que efectivamente por la forma que se plantea por su constitución, por venir el resultado de este acuerdo, por la pluralidad de enfoques, por el propósito no de memoria, sino de verdad que con él se plantea, pone en claro la forma como el Estado, el Estado y el grupo armado pretende cumplir con los estándares internacionales relacionados con la verdad y con los derechos constitucionalmente, que constitucionalmente se pueden reconocer como de las víctimas desde la Constitución, asociados con dicho concepto. Y en segundo lugar, en este componente de víctimas, resalta algo que causó un enorme revuelo, que es una construcción muy interesante, que es la jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción especial para la paz fue la forma, o ha sido hasta ahora, porque eso sigue como un poco enredado, un poco, es decir, hay debate, la forma como se ha querido sortear la primera postura con la que entró a negociar la guerrilla y era, a nosotros no nos han vencido, o sea, nosotros nos sentamos aquí para llegar a un acuerdo con el que todos salgamos contentos, o sea, nosotros no vamos a salir de aquí a zamparnos en una cárcel, no, no, nosotros no nos van a privar de la libertad. Claro, con esa postura, es decir, empezar a negociar es muy difícil, pero finalmente se llegó a este acuerdo, una jurisdicción especial para la paz. Pero, ¿cuáles fueron las jugadas de este acuerdo? La primera, aquí entramos todos. Eso ha causado mucho miedo, es decir, ¿quiénes pueden ser juzgados? Todas las personas que directa o indirectamente hayan participado en los delitos graves, en los delitos internacionales, en las grandes violaciones de derechos humanos que se sucedieron en el marco del conflicto. ¿Por qué esto puso muy nerviosa a mucha gente? Porque naturalmente no solamente los que han portado las armas y han estado en la mitad de la guerra se han beneficiado, pues los líderes, los máximos responsables, como se llama ahora desde teoría del contexto, sino también políticos y empresas. Eso tiene muy, muy nerviosa a mucha gente en Colombia y eso pues se plantea como un factor que deslegitima el proceso, porque se está haciendo un proceso de pases para meter a la cárcel a ciertos grupos ahora en la oposición y a ciertas empresas que han estado del lado de la oposición. No, no creo que esta debía ser la lectura, sino más bien es como un concepto de quien ha hecho daño, daño hondo a los grandes bienes constitucionalmente protegidos, pues tiene que ser responsable. Se han configurado dos sistemas, un sistema en el que hay un juzgamiento, es decir, cuando hay un reconocimiento de la responsabilidad de estos delitos y hay una vinculación dentro del proceso, entonces tiene un juicio singular, un juicio que no es propiamente contradictorio, un juicio que parte de la versión de quien, de estos máximos responsables o de estos sujetos que se vinculan al proceso y en donde las sanciones se señala, tienen una función restaurativa y reparadora y las penas entre cinco y ocho años, se dice, son de restricción efectiva de la libertad, pero en condiciones especiales. Esta frasecita de condiciones especiales genera la carita que usted acaba de poner y dice, bueno, ¿qué es eso? Esa frasecita, según se ha podido establecer, pues fue una frasecita que precisamente quiso incorporar la guerrilla a los efectos de decir, vamos a pagar, pero no vamos a pagar lo que ustedes quieran, si no vamos a pagar esto como en comunidades agrícolas, esto no está todavía muy claro y ha suscitado muchas preocupaciones de cara a qué, de cara a una de las obligaciones de estándares internacionales reconocibles por el sistema de fuentes constitucional como una obligación constitucional asociada a la no impunidad y al deber de justicia o a la obligación de justicia frente a delitos graves como los que ya están llamados a ser perseguidos. Y por último, el segundo procedimiento es aquel de las personas, de los máximos responsables, que no se vinculan de manera espontánea al proceso, sino lo hacen tardíamente. Para ellos es el mismo término, pero en este caso las condiciones de privación de la libertad, se dice, son condiciones ordinarias y el proceso es un proceso efectivamente contradictorio. En el sistema de fuentes esta construcción, digamos que plantea cumplir con la Constitución en esa dualidad que tiene la Constitución y es de reconocer la paz como un bien jurídico, jurídicamente objetivo y un bien subjetivo, esto es un derecho, un derecho colectivo, pero un derecho que también, digamos que se puede predicar de los individuos, cumplir con los fines del Estado y cumplir con el principio de dignidad humana. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista constitucional, esta construcción asociada con las víctimas, pues está atendiendo al desafío, al reclamo, a la preocupación que ha sido un poco una restricción dentro del acuerdo de paz, de cumplir con los estándares internacionales, que en determinado momento en justicia transicional se empiezan a volver un enredo, porque es que son tan altos y tan elevados y como tan descontextualizados que plantearían un poco la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo de paz en el que todas las partes que se sentaron a hablar, no después de una derrota, sino después de una decisión de esta naturaleza, acepten. Al mismo tiempo, y esto es una cosa, vemos que ustedes lo podrán anticipar, y con esto concluyo, lo que en este componente se está haciendo también es plasmar buena parte de lo que ya la jurisprudencia constitucional colombiana había venido reconociendo con relación a todos los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación, no repetición, y garantías de no repetición, participación, y a lo que en parte también se ha venido reconociendo recientemente, en particular desde, bueno, por allá desde el año 98, hubo una primera medida, muy pobremente en la Ley de Justicia y Paz, y recientemente en la Ley de Restitución de Tierras del año 2011. Cierro diciendo entonces, los acuerdos están planteando, por sobre todo, cumplir con las muchas expectativas que susitúo desde el punto de vista normativo y de garantías la Constitución del 91, a ver si finalmente, a pesar de ser muy ambicioso, en este caso podemos alcanzar las mismas. Gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Ferrer. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al señor director del departamento y a los profesores y a las profesoras del área de Derecho Constitucional por apoyar la realización de este seminario, a la doctora Magdalena por aceptar la invitación, y muy especialmente a todos y a todas ustedes por su presencia el día de hoy. A mí me ha correspondido ocuparme de la, digamos, de la fase instrumental del proceso de paz en Colombia, y en esa medida, digamos, me ha correspondido ocuparme de cómo, buena medida de los acuerdos a los que se ha referido la doctora Magdalena, adquieren legitimidad política en Colombia y cómo esos acuerdos se convierten en normas jurídicas, cómo mutan esos acuerdos en, digamos, fuentes jurídicas, sean constitucionales, legales, de manera que se puedan materializar. Digamos, la idea que va a orientar mi exposición es la siguiente, es que, en general, el gobierno de Colombia acierta al tramitar simultáneamente los mecanismos de ratificación e implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, los mecanismos que se han escogido tienen unos problemas que implican unos costes democráticos, y lo que trataré de sostener es que esos costes democráticos son asumibles, son, digamos, aceptables, si uno tiene en cuenta que se trata, digamos, de los procesos de ratificación e implementación de un acuerdo de paz. De manera que voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera, me referiré un poco a qué es esto que yo llamo la fase instrumental del proceso de paz. En la segunda parte, me referiré al mecanismo de ratificación de los acuerdos de paz y sus problemas. Y en la tercera parte, me referiré al mecanismo de implementación y también a los problemas que ese mecanismo tiene. Por supuesto, cuando el moderador de la mesa es el director de tesis doctoral, uno trata de cumplir estrictamente con el tiempo, de manera que yo les prometo que no voy a pasar los 30 minutos. Muy bien. No pasa nada. ¿Qué es la fase instrumental del proceso de paz? Bueno, una vez se ha finalizado la negociación, hay que hacer dos cosas. Por una parte, hay que dotar de cierta legitimidad los acuerdos de paz, de cierta legitimidad política y de cierta legitimidad democrática. Y también hay que implementar esos acuerdos de paz. Es decir, no es suficiente con que las partes hagan unos acuerdos en la mesa de negociación, sino que esos acuerdos tienen que convertirse en fuentes jurídicas, sean constitucionales o legales. De manera que la denominación fase instrumental no debe conducir al error de pensar que se trata de una fase prescindible, una fase de poca importancia, sino por el contrario. Se trata de una fase absolutamente trascendental para el éxito del proceso de paz. No solo por lo que he dicho, que confiere legitimidad, sino porque también confiere seguridad jurídica para el pueblo colombiano, para los antiguos combatientes, en definitiva, seguridad jurídica y legitimidad democrática. Esa fase instrumental, repito, tiene dos, para mí, dos etapas o dos subfases. La refrendación y la implementación. La refrendación, ¿qué es? El pronunciamiento directo de los ciudadanos a favor o en contra de los acuerdos de paz. Y la implementación es el trámite de esos acuerdos por las vías constitucionales establecidas para que se conviertan en leyes o, si es el caso, en parte de la constitución política. Por supuesto, la realización de estas dos fases no siempre es necesaria en todos los procesos de paz, en especial cuando se trata de la ratificación o refrendación. Las experiencias, digamos, comparadas de procesos de paz demuestran que la ratificación, es decir, repito, la participación directa del pueblo para avalar los acuerdos de paz que ha firmado el Ejecutivo con un grupo armado, no es necesaria para el éxito de un proceso de paz. Hay procesos de paz que han sido exitosos y que no han tenido refrendación o parcialmente exitosos, como el caso del Salvador, y procesos de paz que, habiendo tenido refrendación, han fracasado, como el proceso de paz de Guatemala. Por el contrario, la implementación de los acuerdos de paz es una etapa necesaria, digamos, en un proceso de paz que se realiza en el marco del Estado de Derecho, es una etapa imprescindible en todo proceso de paz. Por supuesto, la implementación de los acuerdos no es una garantía del éxito del proceso de paz, de manera que es una etapa necesaria, pero no suficiente para lograr el éxito de un acuerdo de paz. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, tanto la ratificación como la implementación se convirtieron en elementos esenciales del proceso de paz. ¿Por qué? Porque en tratándose de la ratificación, existen dos elementos que hacen que sea imprescindible esa etapa, que, repito, no es necesaria. Por una parte, la promesa presidencial desde el inicio de las negociaciones, de acuerdo con la cual todos los acuerdos que se firmaran en La Habana iban a ser refrendados directamente por el pueblo. No está muy claro por qué el presidente de la República, digamos, hizo esa promesa tan apresurada, porque, repito, no hay una obligación legal ni constitucional de refrendar los acuerdos y tampoco las experiencias comparadas lo sugieren. Algunas personas sugieren que el presidente se apresuró a hacer esa promesa de refrendación para poner un mecanismo de presión a la mesa de negociación. Es decir, era una especie de mensaje indirecto a la contraparte, a las FARC, en el sentido de los acuerdos de paz que vamos a hacer en la mesa de negociación tienen que ser digeribles por el pueblo. Es decir, como está la refrendación como una etapa posterior a la mesa de negociación, los acuerdos de paz a los que lleguemos tienen que ser razonables, de manera que, digamos, sean fácilmente refrendables por todo el pueblo. Y también, digamos, fue una estrategia, según dicen algunos analistas, con la cual el presidente de la República pretendió disminuir las voces que se oponían a la realización de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero también, digamos, la refrendación en Colombia se convirtió en un elemento esencial del proceso de paz porque las propias FARC han exigido siempre, digamos, desde sus orígenes, la realización de una asamblea constituyente que permita realizar las transformaciones revolucionarias que ellos proponen en su programa político. De manera que la conjunción de la promesa presidencial de refrendación y la exigencia de las FARC hace que en la mesa de negociaciones exista hoy un punto destinado específicamente a diseñar un mecanismo con el cual los colombianos participarán en la refrendación de los acuerdos de paz. Algunas personas sostienen que esa fase de ratificación a pesar de que hay una promesa presidencial y de que hay una exigencia de las FARC no sería necesaria porque la reelección del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014 funcionaría como una especie de refrendación del proceso de paz. Es decir, nos dicen como el presidente obtuvo la reelección ganó la reelección y el principal elemento del debate electoral en el año 2014 fue la cuestión del proceso de paz se entiende que el hecho de que la mayoría de los colombianos haya votado por el presidente Santos es una refrendación tácita de lo que está sucediendo en La Habana. Yo por supuesto no estoy de acuerdo con esa posición pero yo creo que evidentemente aunque la cuestión de la paz fue un elemento central en la campaña política del año 2014 de ninguna manera se puede entender que el hecho de que las personas hayan votado mayoritariamente por el presidente signifique un aval a unos acuerdos que solo se conocen parcialmente o a unos acuerdos que en algunos puntos todavía no existen pero algunos analistas y colegas de la Universidad de Esternado sostienen que la refrendación no sería necesaria repito por la victoria que obtuvo la victoria electoral que obtuvo el presidente presidente de la República en las pasadas elecciones. Muy bien. Entonces, permítanme hablar ahora de cuál es el mecanismo concreto que se ha escogido en Colombia para desarrollar la fase de refrendación o ratificación de los acuerdos de paz. La Constitución de 1991 estableció en general tres mecanismos de participación ciudadana. Bueno, estableció más pero efectos de los que nos interesan para el proceso de paz. La Constitución estableció tres mecanismos de participación ciudadana. La consulta popular, el referendo y el plebiscito. El gobierno descartó la realización de una consulta popular porque la consulta popular tiene tres obstáculos a efectos de que fuera, digamos, el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos de paz. Por una parte, la consulta popular de acuerdo con su diseño constitucional no permite que se pregunte al pueblo sobre temas que requieran reforma constitucional. Por otra parte, la consulta popular exige el control previo de constitucionalidad de lo que se le va a consultar al pueblo y finalmente la consulta popular exige tener un umbral de participación relativamente alto porque exige que para que la consulta sea exitosa participe al menos una tercera parte del censo electoral. De manera que el gobierno rechazó de plano la idea de hacer una consulta popular. También rechazó la idea de hacer un referendo. ¿Por qué? Porque el referendo también requiere control previo de constitucionalidad, tiene un umbral de participación que es equivalente a un cuarto del censo electoral, pero especialmente el gobierno rechazó la realización de un referendo porque el referendo, digamos, el diseño constitucional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana prohíbe que los referendos se voten en bloque, es decir, que uno pueda consultar una gran cantidad de temas al pueblo y que el pueblo pueda votar, digamos, en bloque afirmativamente o negativamente por todos esos temas. Entonces, lo que se, lo que, el peligro era que al tener que consultar acuerdo por acuerdo, pues, primero, no era manejable distribuir los acuerdos de La Habana en un número razonable de preguntas, la presidencia hizo un cálculo y serían más o menos 54 preguntas y se corría el riesgo de que unas preguntas fueran avaladas, otras no, y eso pondría en peligro el proceso de paz porque abriría nuevamente una fase de negociación, complicaría en definitiva. El presidente de la República en varias declaraciones ha dicho, realizar un referendo para ratificar los acuerdos de paz sería directamente un suicidio del propio proceso de paz. Y, finalmente, está el plebiscito. ¿Cuál es la configuración original del plebiscito? El plebiscito tiene, digamos, en el diseño constitucional de 1991, tiene por objeto consultarle a los ciudadanos una decisión que haya sido adoptada por el Ejecutivo. Tiene la ventaja de que no requiere control previo de constitucionalidad y de que la única exigencia para su realización es que el presidente de la República envíe un informe al Congreso de la República y que el Congreso de la República no objete ese informe. Si el Congreso de la República no objete ese informe, el presidente puede convocar el plebiscito. Y el plebiscito permite, digamos, formular una pregunta mucho más amplia que las del referendo, una pregunta como ¿está usted o no de acuerdo con los acuerdos de paz que se han firmado en La Habana? que sí o no y con esa sola respuesta digamos se entenderían ratificados todos los acuerdos de paz. Sin embargo, el plebiscito en el diseño de la Constitución de 1991 es el mecanismo de participación ciudadana de estos tres que más alto umbral exige. El plebiscito exige la participación del 50% de los integrantes del censo electoral. Es decir, tiene de los tres era el que más alta participación exigía. Repito, la mitad del censo electoral. Por supuesto, se exige que participe más de la mitad del censo electoral pero que además que voten más personas por el sí que el no. Entonces, si uno piensa que el censo electoral más o menos en Colombia es de 34 millones de personas tendrían que votar más de 17 millones de personas en general y de esas 17 millones votar más personas por el sí o por el no. Como ya lo decía la doctora Magdalena y ahora yo más tarde lo retomaré, la abstención en Colombia es muy fuerte de manera que el gobierno propuso una especie de modificación al plebiscito general. Se optó por el plebiscito pero le introdujo algunas modificaciones. ¿Cuál es la modificación más importante de todas? El gobierno cambia el umbral. Cambia el umbral en dos sentidos. Cambia el tipo de umbral y cambia el porcentaje del umbral. ¿A qué me refiero con el tipo de umbral? Cambia el umbral de participación, es decir, un número de personas que tienen que ir a votar por un umbral que se llama umbral de aprobación y lo disminuye del 50% al 13%. De manera que el plebiscito que se diseñó para ratificar los acuerdos de paz ya no requiere que vayan a votar el 50% de las personas que hacen parte del censo electoral, sino que vayan a votar, sino que el 13% de esas personas voten por la opción sí con independencia de cuántas personas en general voten en el plebiscito. Es decir, en el plebiscito pueden votar menos del 50% del censo electoral y el plebiscito será válido siempre y cuando la opción ganadora, sea el sí o el no, en nuestro caso esperamos que sea el sí, sean más del 13% del censo electoral. Ahora, más tarde profundizaré por qué se hizo esa modificación. Y se hicieron dos modificaciones adicionales respecto al plebiscito general. Se introdujo un término para la realización del plebiscito a partir del momento en el que el Congreso recibe el informe del Presidente de la República. El Presidente no puede convocar el plebiscito antes de un mes ni puede convocarlo después de cuatro meses de que el Congreso de la República ha recibido el informe y se establecieron unas normas especiales en materia de difusión y pedagogía para el mecanismo de participación ciudadana. Obligaciones de poner todos los medios de comunicación del Estado y obligaciones para los medios de comunicación privados de abrir espacios para la difusión de los acuerdos de paz y para las campañas a favor del sí y a favor del no, a favor de ratificar o no ratificar los acuerdos de paz. ¿Cuáles son los problemas que han surgido digamos de esta modificación del mecanismo de plebiscito? La primera como parece lógico es que los críticos sostienen que se ha hecho primero un cambio de umbral ad hoc para en el plebiscito es decir este plebiscito se ha modificado únicamente para la ratificación de los acuerdos de paz. Eso puede ser visto como positivo en el sentido de que bueno es una excepción al régimen en general justificada solamente en virtud del proceso de paz y hay quienes lo ven como un problema es una excepción que se introduce digamos dando más márgenes de acción al presidente de la república y que sienta un precedente peligroso en la medida en que a lo mejor posteriormente se pueden producir otros cambios de umbrales ad hoc para temas distintos al proceso de paz. ¿Cuál es la justificación del gobierno y en general del Congreso de la República para disminuir el umbral de participación perdón para cambiar el umbral de participación por un umbral de aprobación y para disminuirlo del 50% al 13% un poco la el punto de partida es el siguiente los umbrales de participación tienen digamos la inspiración de que muchas personas participen en los mecanismos de participación ciudadana es decir de que muchas personas salgan a votar digamos la idea intuitiva es si exigimos que un mecanismo de participación ciudadana solo sea aprobado cuando participa más de la mitad del censo electoral eso hace que las personas se vuelquen masivamente a las urnas para participar y para ejercer sus mecanismos de participación ciudadana sin embargo la práctica demuestra lo contrario los umbrales de participación desestimulan la participación en los mecanismos de participación ciudadana ¿por qué? porque especialmente quienes están en contra de las opciones que se preguntan en un mecanismo de participación ciudadana en lugar de optar por hacer una campaña para que se vote por el no optan por hacer una campaña en la que invitan a las personas a no participar en el mecanismo de participación ciudadana ¿con qué aspiración? con la aspiración de que independientemente de que gane el sí o el no en el mecanismo de participación en general los votos obtenidos no superen el umbral de participación y la decisión que se adoptó por la vía de ese mecanismo de participación no tenga ninguna validez entonces el cambio está inspirado en la idea de decir si ponemos un umbral no de participación sino de aprobación y ese umbral es relativamente bajo en este caso el 13% vamos a fomentar la participación ¿por qué? porque los primero los quienes están a favor de la ratificación de los acuerdos de paz están altamente interesados en que salga una buena porción del censo electoral a votar positivamente en el plebiscito pero además quienes están en contra de la refrendación de los acuerdos de paz no se pueden limitar a decirle a su electorado que no vote porque eso no sería suficiente teniendo en cuenta que el umbral de aprobación es demasiado bajo entonces lo que haría es estimular que quienes están apoyando el no hagan una campaña decididamente a favor de que las personas salgan a votar y a que salgan a votar a favor del no y lo que se espera es que al final con este umbral de aprobación que no de participación se obtenga una mayor participación que la que en teoría se debería obtener por medio del umbral de participación también se ha criticado este digamos esta modificación del mecanismo de participación ciudadana porque se acusa digamos se acude a un argumento histórico en el año 1957 se realizó un plebiscito en Colombia para establecer lo que se denominó el frente nacional que fue un sistema de división paritaria de los cargos públicos y de alternancia paritaria en el poder presidencial entre los dos principales partidos el partido liberal y el partido conservador se dice en el año 1957 Colombia tenía 14 millones de habitantes y votaron en el plebiscito más de 4 millones de habitantes hoy Colombia tiene 48 millones de habitantes y con el umbral de aprobación que se ha establecido del 13% se necesitan 4 millones de personas que voten por el sí para que los acuerdos de paz sean refrendados entonces se hace como un argumento histórico diciendo no se puede poner en el año 2016 un umbral que es parecido al que se puso para el año digamos en el año 1957 cuando la población de Colombia actualmente es tres o cuatro veces superior a la que existía en ese momento y también se critica el cambio del umbral porque un poco lo que trata de hacer el umbral de participación el alto umbral de participación es limitar el poder del presidente de la república de abusar de las consultas ciudadanas se quiere evitar la instauración de un régimen de democracia plebiscitaria y en esa medida el umbral de participación pone una talanquera a los poderes del presidente se está diciendo aquí al disminuir los umbrales se facilita que el presidente digamos abuse de esos mecanismos de democracia plebiscitaria también se ha criticado la idea de que poner un término para la realización del plebiscito es decir no antes de un mes a partir del momento en que el congreso recibe el informe y no después de cuatro meses es digamos muy poco tiempo para hacer la pedagogía necesaria que requieren los acuerdos de paz ya han visto que los acuerdos de paz son realmente complejos son extensos representan quizás las mayores transformaciones que se haya hecho al ordenamiento jurídico colombiano quizás en su historia constitucional sin duda en la historia de la constitución de 1991 y bueno en qué momento se va a hacer la pedagogía suficiente para que todo el mundo conozca los acuerdos de paz y pueda acudir a las urnas a prestar un consentimiento verdaderamente informado sobre los acuerdos de paz y también se cuestiona la idea de que pueda haber una verdadera deliberación es decir se dice los mecanismos de participación ciudadana tienen sentido no sólo porque la gente vaya y vote y ejerza un mecanismo de participación sino por los procesos de deliberación que les rodean es decir el debate ciudadano el debate público en torno al objeto de la consulta en tan poco tiempo con unos mecanismos con unos acuerdos tan complejos parece poco probable que vaya a haber una verdadera deliberación en torno a los acuerdos de paz y aquí cuál sería digamos más que el problema el reto para finalizar un poco el tema de la refrendación de los acuerdos de paz lo decía la doctora Magdalena la baja cultura de participación política y de participación electoral de los ciudadanos colombianos o para decirlo en otros términos la cultura de la abstención del pueblo colombiano por supuesto que el umbral ayuda y tiene el cambio del umbral ayuda y tiene la finalidad de cambiar esa cultura de la abstención pero en todo caso el reto es no sólo pasar ese umbral del 13% como requisito mínimo para la aprobación popular de los acuerdos de paz sino que haya una ratificación masiva y una participación masiva en el plebiscito que muy probablemente convocará el presidente de la república en todo caso yo sí quisiera decir que en Colombia existe una apuesta constitucional muy fuerte por los mecanismos de participación que contrasta con lo que sucede en la vida real que es que no hay cultura de la deliberación no hay cultura de la participación política no hay cultura de la participación electoral y eso ha hecho que en buena medida toda esta configuración del mecanismo del mecanismo de plebiscito haya estado llena de improvisación porque no tenemos nuestras mayores experiencias plebiscitarias exitosas se remontan al año 57 y además digamos en unas condiciones políticas muy particulares de manera que aquí ha habido digamos mucha improvisación justificada en buena medida el plebiscito para la paz va a ser un experimento algunos esperamos que sea exitoso pero digamos no deja de tener los problemas a los que he hecho referencia ahora quisiera pasar a la fase instrumental a la segunda parte de la fase instrumental que es cómo se convierten esos acuerdos de paz en leyes o cómo se hacen las reformas constitucionales que sean necesarias para implementar esos acuerdos de paz aquí el punto de partida es digamos el siguiente la mayoría de los procesos de paz fracasan que son exitosos en la negociación tienen un riesgo muy alto de fracasar en la implementación de los acuerdos de paz entonces el punto de partida es hay que crear unos mecanismos que permitan implementar de manera expedita pero también de manera democrática los acuerdos de paz convertirlos en leyes o hacer las reformas constitucionales que sean necesarias para implementar los acuerdos de paz y aquí el gobierno ha propuesto una reforma constitucional una reforma constitucional que gira en dos o tres sentidos uno crear un procedimiento legislativo especial para implementar los acuerdos de paz dos conferir facultades extraordinarias al presidente de la república para expedir decretos con fuerza de ley y tres algunas modificaciones al control de constitucionalidad de las leyes de las reformas constitucionales y de los decretos con fuerza de ley que expida el presidente de la república ¿en qué consiste el procedimiento legislativo especial? he puesto ahí 180 más 180 porque el procedimiento legislativo especial tendrá de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional que cursa ahora en el congreso de la república una vigencia de seis meses a partir de que se refrenden los acuerdos de paz es decir está todo muy coordinado a partir del momento en que se vote el plebiscito entran en vigencia las disposiciones del procedimiento legislativo especial y estarán en vigencia por seis meses que pueden ser prorrogados por otros seis meses ese procedimiento legislativo especial solo opera para aquellas leyes para aquellos proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional que tengan por objeto la implementación de los acuerdos de paz y cuáles son las características especiales de ese procedimiento legislativo especial uno solo el presidente de la república el gobierno solo el presidente de la república tiene iniciativa legislativa es decir si se trata de una ley o de una reforma constitucional que va a implementar un acuerdo de paz y se quiere beneficiar de este fast track solo el presidente de la república tiene la iniciativa legislativa dos la discusión en el congreso de la república no se va a hacer por la vía del procedimiento ordinario sino que se creará una comisión legislativa especial que estará conformada por la comisión primera de la cámara la comisión primera del senado y doce congresistas quienes discutirán sesionarán de manera conjunta y discutirán la digamos el proyecto de ley o el proyecto de reforma constitucional que haya presentado el presidente de la república tres se reduce el número de debates en el trámite legislativo en el caso de las leyes se reduce de cuatro a tres debates y en el caso de las reformas constitucionales que en Colombia se denominan actos legislativos se reducen de ocho a tres debates es decir si una ley tenía un debate en comisión de cámara plenaria de cámara comisión de senado plenaria de senado ahora solo tendrá el debate en la comisión legislativa especial y los debates en la plenaria de senado y en la plenaria de cámara y si un proyecto de reforma constitucional tenía comisión de cámara plenaria de cámara comisión de senado plenaria de senado y luego otra vuelta en la que hacía los mismos cuatro debates ahora tendrá solo tres debates uno en la comisión legislativa especial y uno en cada una de las plenarias del senado y de la cámara de representantes cuatro ni la comisión legislativa especial ni las plenarias del senado o cámara pueden introducir enmiendas a los proyectos que presente el presidente de la república a menos que esas enmiendas estén avaladas por el propio gobierno cinco la votación de los proyectos de ley o los proyectos de reforma constitucional que presente el gobierno se debe hacer en bloque seis se permite la trámita de leyes y reformas constitucionales esto es esto es sólo relevante en materia de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias las leyes se han podido tramitar digamos en el diseño del procedimiento legislativo de la constitución de 1991 las leyes se han podido tramitar siempre en sesiones extraordinarias pero las reformas constitucionales no en este caso tanto leyes como reformas constitucionales se pueden tramitar mediante en sesiones extraordinarias siguientes siete el control de las leyes que se aprueben mediante este mecanismo mediante este proceso legislativo especial será un control constitucional de carácter previo y automático es decir será el mismo control que tienen en Colombia las leyes estatutarias que son como las leyes orgánicas de España en Colombia se denominan leyes estatutarias tendrá las leyes aunque sean ordinarias si han sido aprobadas por este mecanismo especial tendrán un control previo automático e integral de constitucionalidad por otra por su parte los actos legislativos mantienen el mismo control que tienen hoy y es las reformas constitucionales en Colombia tienen control de constitucionalidad de carácter rogado es decir a solicitud ciudadana dentro del año siguiente a su promulgación es decir posterior y rogado sin embargo el acto legislativo la reforma constitucional que establece este mecanismo especial de aprobación de leyes y reformas constitucionales establece que los términos del control de constitucionalidad de las reformas constitucionales tienen que reducirse a un tercio no un tercio sino a un tercio es decir se reducen dos tercios la corte constitucional deberá pronunciarse sobre esas reformas constitucionales en una tercera parte del tiempo que tiene ordinariamente si hay alguna ley que no se alcanza a tramitar por la vía de este fast track y que es necesaria para ratificar o para perdón para implementar los acuerdos de paz la reforma constitucional establece que el presidente de la república tendrá facultades extraordinarias y aquí puesto 90 más 90 por 90 días prorrogables por otros 90 días para expedir decretos con fuerza de ley que tengan por objeto la implementación de los acuerdos de paz esos decretos con fuerza de ley tendrán control automático de constitucionalidad que la corte debe resolver en un término máximo de dos meses tenemos que aquí simplemente destacar antes de pasar a las críticas la importancia que adquieren las modificaciones al control de constitucionalidad pero digamos la importancia que adquiere el rol del tribunal constitucional en el control de estas leyes de estas reformas constitucionales y de los decretos con fuerza de ley por eso era absolutamente importante que en el reciente proceso de elección de magistrados de la corte constitucional el congreso de la república hubiera hecho quizás una mejor elección que la que efectivamente hizo para la integración de sus magistrados este ¿cuánto tiempo tiene? este mecanismo digamos este mecanismo ha estado lleno lleno de críticas unas más justas que otras unas más razonables que otras yo aquí traigo digamos alguna lista breve de las de las de las críticas que se han formulado a este procedimiento críticas digamos desde la democracia desde la democracia deliberativa críticas desde la conveniencia o no de este mecanismo para el propio proceso de paz y críticas un poco del funcionamiento del mecanismo muy rápidamente desde el punto de vista de la democracia deliberativa se ha dicho bueno esta es una reducción excesiva de la deliberación de la digamos una modificación de los procedimientos democráticos digamos sobre la base que la dignidad de la legislación y su valor epistémico se basa en el seguimiento en digamos estricto de los procedimientos legislativos de hecho aquí hay una reducción de la deliberación de hecho se trata de una doble reducción de la deliberación ¿por qué? porque se reduce la deliberación legislativa en la medida en que se reducen los los tiempos y el número de debates pero también quienes ven en el tribunal constitucional un escenario deliberativo dicen bueno hay otra reducción de la deliberación si no se permite que el tribunal constitucional tenga el tiempo suficiente para analizar los actos legislativos las leyes y los decretos que se aprueben como resultado de este mecanismo de este procedimiento legislativo especial y también un cuestionamiento muy fuerte es deliberación sin poder de reforma es decir cuál es el papel de la deliberación al interior del congreso de la república si finalmente el congreso no puede reformar los los proyectos de ley los proyectos de acto legislativo que presente el gobierno sin la autorización del propio gobierno es decir cuál es la cuál es la idea de que de que haya un control legislativo de los acuerdos de paz si al final ese control legislativo está supeditado a lo que el propio gobierno autorice al congreso o no hacer respecto de sus propios proyectos de ley también se ha cuestionado la idea de que haya iniciativa legislativa exclusiva del gobierno aunque parece lógico que el gobierno tenga iniciativa legislativa exclusiva porque el gobierno en últimas es el que negocia la paz el que realiza y firma los acuerdos de paz y una vez hechos los acuerdos de paz acaso el congreso de la república no puede tener una idea propia de cómo se va a implementar ese acuerdo de paz mediante una ley o mediante una reforma constitucional bueno la respuesta es sí el congreso puede tener una idea propia la puede presentar no pierde la iniciativa legislativa lo que pasa es que no se va a beneficiar del mecanismo de fast track entonces el contraargumento es eso quiere decir que en el proceso de implementación de los acuerdos de paz puede haber mecanismos de implementación de dos velocidades uno que tenga iniciativa legislativa en el gobierno que vaya por el fast track y uno que haya tenido iniciativa legislativa en el congreso de la república que vaya por la vía por la vía ordinaria y respecto de las facultades extraordinarias del presidente de la república se ha criticado que el presidente pueda prorrogar por decisión propia las facultades extraordinarias es decir se entiende que el primer periodo de facultades extraordinarias pues se lo confiere la constitución pero la constitución en la reforma que se propone ha debido establecer que sea el propio congreso de la república el que decide si prorroga las facultades del presidente o no y no sea el propio presidente mediante decreto quien auto prorrogue sus propias facultades extraordinarias desde el punto de vista del proceso de paz o de los efectos que esto pudiera tener en el proceso de paz que crítica se ha hecho y esta crítica la comparten tanto el mecanismo de refrendación el plebiscito como el mecanismo de implementación este procedimiento legislativo especial el gobierno ha roto digamos el bilateralismo de la mesa de paz porque en la mesa de paz no se está discutiendo y no se ha llegado a un acuerdo sobre cuál es el mejor mecanismo para implementar y ratificar los acuerdos de paz repito la guerrilla de las FARC tiene una idea muy clara y es que el mecanismo de refrendación tiene que ser una asamblea constituyente de manera que el gobierno al anticipar mecanismos de refrendación y de implementación por la vía legislativa sin que eso haya llegado a un acuerdo en la mesa de negociaciones digamos está rompiendo el bilateralismo que caracteriza el proceso de paz y eso aunque puede tener el efecto digamos de técnica de negociación de que presiona a la guerrilla para avenirse a las propuestas del gobierno en la medida digamos bajo una visión práctica de por qué vamos a insistir en una asamblea constituyente cuando ya tenemos un plebiscito bien configurado y un mecanismo especial de trámite legislativo bien configurado esa parece ser un poco la técnica del gobierno el problema es que si la guerrilla no acepta eso y puede que no lo acepte no lo sabemos aún primero fracarás digamos se pierde el esfuerzo institucional de haber tramitado una ley estatutaria para reformar el plebiscito de haber hecho una reforma constitucional que al final no se va a utilizar o que digamos eso lleve muchos problemas a la mesa de paz que la guerrilla digamos en un momento estamos aquí para negociar y luego para ver cómo cómo lo que negociamos aquí lo que pactamos lo hacemos realidad o estamos negociando pero el gobierno ya va ejecutando por su cuenta algunos aspectos sobre los cuales no tenemos no tenemos ningún acuerdo desde el punto de vista práctico se ha dicho este es un mecanismo apresurado tanto el plebiscito como el como el como el trámite legislativo especial porque es que el proceso de paz todavía no sabemos si va a ser exitoso o no este argumento se debilitó mucho en el mes de septiembre porque como la mayoría de ustedes conocen en el mes de septiembre se anunció digamos una fecha tentativa más o menos tentativa para la firma del acuerdo final que pondrá fin al conflicto armado con la guerrilla entonces este argumento se debilitó pero en un principio se dijo no es el gobierno se está apresurando no solo rompe el bilateralismo sino que se apresura a crear las condiciones para un proceso de paz que no sabemos si va a llegar a buen fin y por otra parte desde el punto de vista práctico y aquí yo creo que puede haber razón es concentrar el trabajo legislativo que van a implicar las reformas legales y constitucionales para implementar los acuerdos de paz en una comisión legislativa especial implica un coste de oportunidad respecto del procedimiento legislativo ordinario porque el procedimiento legislativo ordinario está hecho sobre la base de la división del trabajo legislativo las comisiones constitucionales están organizadas de manera que a cada comisión le corresponden unos temas y eso hace que digamos el proceso legislativo esté bien dividido y bien distribuido entre los diferentes entre las diferentes comisiones del Congreso de la República concentrar todas las reformas legales y todas las reformas constitucionales que va a requerir el proceso de paz puede hacer que al final esa comisión legislativa especial tenga que ir más lento que si se hubiera dejado que se presentaran todas esas reformas por el procedimiento legislativo ordinario finalmente se dice bueno hay mucha alguna preocupación por la forma como se va conformar la comisión legislativa especial en concreto en lo que tiene relación con los 12 congresistas que no hagan parte de la comisión primera de cámara ni de senado que van a estar allí presentes digamos desde con mucha razón se ha reclamado bueno el mantenimiento de la cuota de género la participación de las minorías y de que se mantenga la proporcionalidad de la conformación del Congreso de la República y finalmente he dejado por último una crítica que es importante y es la siguiente hay voces que en Colombia reclaman la reivindicación de un cierto margen de apreciación nacional eso suena aquí en Europa por supuesto suena muy familiar para el gobierno de Colombia en materia de los acuerdos de paz para evitar posibles intervenciones de tribunales internacionales y para tener un mayor margen de maniobra en lo que se puede acordar a nivel interno con la guerrilla de las FARC Colombia debería reclamar un margen de apreciación nacional que con base en su contexto en las características propias de su conflicto y en el proceso de paz le fuera conferido digamos un margen de maniobra para que ciertos estándares internacionales especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero también de la Corte Penal Internacional no le fueran aplicados yo creo que desde ese punto de vista habría que tener en cuenta que un elemento importante del margen de apreciación nacional es la calidad de los procedimientos legislativos y el control judicial que se realiza a nivel interno es decir el margen de apreciación nacional toma en cuenta la calidad del procedimiento legislativo interno de los controles judiciales internos que existieron y si aquí hay una reducción de la deliberación como dicen algunos si se reducen los tiempos del control de constitucionalidad a lo mejor ese no es un argumento que ayude a reivindicar el margen de apreciación nacional yo no estoy de acuerdo ni siquiera con la reivindicación del margen de apreciación nacional no sólo porque aquí digamos se ha reiterado varias veces que esa no es una buena idea para América sino porque yo realmente creo que no tenemos los supuestos en Colombia las instituciones internas no merecen la deferencia aún de un margen de apreciación nacional no se cumplen los supuestos teóricos sean ciertos o no el margen de apreciación nacional pero creo que esta digamos estas modificaciones que se hacen a la constitución y a los mecanismos de participación no son un argumento a favor de quienes reivindican el margen de apreciación nacional yo quisiera concluir diciendo lo siguiente la doctora Magdalena decía durante su campaña para la magistratura a la corte constitucional que los constitucionalistas que no han entendido que la constitución es un pacto de paz y que no hay que ponerle barreras a la paz no han entendido nada y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso de manera que todas estas críticas que no son mías además y frente a las cuales yo tengo distintas posiciones no pretenden ponerle digamos una talanquera a estos mecanismos que está creando el gobierno para implementar y ratificar el proceso de paz pretende un poco poner luz en aquellas cosas que se pueden corregir digamos ver qué aspectos serían modificables y serían mejorables de estos mecanismos y en definitiva digamos todas las objeciones se hacen con la conciencia que entre mejor se haga el proceso de paz y entre mejor se ratifiquen e implementen los acuerdos de paz más sostenible será el postconflicto y más sostenible será en definitiva la cesación del conflicto o la paz gracias bueno muchísimas gracias os habéis excedido un poco en el tiempo pero ha valido mucho la pena porque habéis dado información muy interesante bueno yo tengo dos preguntas breves una para Magdalena me gustaría saber tu opinión acerca de hasta qué punto es compatible con la jurisprudencia de la corte interamericana una pena de entre 5 y 8 años de restricción de libertad en condiciones especiales para personas que hayan cometido violaciones de derechos humanos y si hay una incompatibilidad qué estrategias cabe imaginar para resolver el problema y a Jorge me gustaría preguntar si puedes brevemente explicar un poco tu posición acerca de si hay algún problema relativo a la posible invalidez de este procedimiento especial desde el punto de vista de los límites a la reforma constitucional hay una doctrina bastante rica de la corte constitucional colombiana acerca de los límites que tiene que respetar el poder de reforma y la pregunta sería si este nuevo procedimiento podría estar en contacto con alguno de esos límites enfranqueables claro esa y creo que en eso coincidimos en la última parte de la intervención Jorge y yo una de las grandes preocupaciones que existe en torno de todas estas decisiones preliminares pues en el sentido de que todavía no son una regla definitiva por todo lo que falta según hemos señalado pues están también acotadas o afectadas o en riesgo de cara a los estándares internacionales el problema de la proporcionalidad por un lado y por otro lado que es la misma versión pero en una expresión distinta de la no impunidad el mandato de la no impunidad yo respondería digamos que buscando más la obligación internacional antes digamos que la obligación internacional antes que el estándar en el sentido de qué es lo que dice la convención la convención habla de penas proporcionales y esa proporcionalidad ese concepto de proporcionalidad que creo que los constitucionalistas si han podido determinar que no es una regla fija no es un patrón desastre está respondiendo a por un lado el deber de no impunidad pero por el otro también el deber de crear condiciones que faciliten llegar a la paz concertar acuerdos desde los cuales las partes en conflicto estén dispuestas a aceptar las reglas de juego a los efectos de que una vez cumplida la responsabilidad atribuida en términos de privación de la libertad o de afectación de la libertad se puedan consolidar condiciones de una paz estable y duradera no solamente por el tiempo de privación de la libertad que en todo caso nuestra jurisprudencia hizo esa valoración con un término de ocho años para el caso de ley de justicia y paz y en ese sentido el tiempo digamos que no es tan importante como el tipo de justicia retributiva esto es ese concepto de vendetta que tiene la noción de justicia esto es usted tiene que pagar con el bien jurídico más valioso y más tutelado por el ordenamiento esto es con su libertad personal es posible que en términos de los estándares internacionales allí haya alguna dificultad pero creo que se podría sortear en términos digamos que echaría mano por ejemplo de las figuras de los conceptos de justicia que se han reconocido al interior del estado colombiano frente a las comunidades es decir al interior de las comunidades indígenas nosotros tenemos jurisdicción indígena digamos que con algunos enredos el mestizo colombiano los juristas mestizos colombianos a veces son un poco críticos porque algunos temas por ejemplo violencia sexual los conoce la justicia indígena y eso genera muchos nervios y muchas angustias por parte de los juristas colombianos ¿y por qué? porque esa justicia indígena entonces no tiene privación de la libertad y realmente uno dice esto está muy mal pero resulta que miradas esas decisiones en su interior la resocialización de quien comete el delito y la reparación de la víctima resulta muy superior a aquella que se ofrece con la privación de la libertad propia del sistema ordinario o común entonces en breve diría podría haber unos cuestionamientos pero creo que en clave de los argumentos que se podrían formular por parte del Estado y de la calidad de las medidas y de la de la condición especial que asegure digamos que resocialización pero sobre todo restauración de las condiciones de las víctimas creo que podría sortearse positivamente para los efectos de la empresa antes de que se me ocurre de las más que hay como dos maneras de resolver el problema uno es decir como argumentabas de manera muy interesante que el principio de proporcionalidad de la pena se tiene que entender a la luz del contexto y de la naturaleza del significado de la medida en un contexto determinado que quizá esa medida es proporcional en el contexto otra estrategia sería decir que el principio de proporcionalidad de la pena no es un principio absoluto y que por tanto se puede restringir si la restricción es necesaria para alcanzar una finalidad digna de tutela como puede ser el proceso de paz entonces no es que vayamos a decir que la pena es proporcional la pena no es proporcional porque es demasiado baja pero se justifica el no haber puesto una pena suficientemente alta por tanto se justifica la no imposición de una pena proporcional como medida necesaria para el éxito del proceso de paz y sería una estrategia no sé si chocaría con la jurisprudencia de la corte interamericana pero sería alternativa a esto y quizá se podría considerar yo ahí le digo estoy totalmente de acuerdo pero tendría que advertir algo en lo que yo no creo y que creo que fue un poco el sentido de lo último que dijo Jorge nosotros tampoco somos la versión mayoritaria del constitucionalismo colombiano es decir hay sectores del constitucionalismo colombiano ortodoxos en el sentido de decir un momento aquí tenemos que cumplir con unas que son enemigos del proceso de paz y lo están argumentando constitucionalmente no lo están argumentando bajo una racionalidad distinta sino con con razones constitucionales entonces esa última opción que la consideraría perfectamente válida habría que ocultarla habría que plantearla creo que de una manera distinta porque supondría que se están poniendo ante la de juicio uno de los valores principales que supone una medida de justicia aún en el marco de un contexto de justicia constitucional es decir solo para realzar que la forma como acompañemos el proceso de paz tiene que buscar el lenguaje que permita la inclusión de todos los que son detractores cuando menos de las medidas que se han adaptado hasta el momento la pregunta que hace el profesor es bien bien complicada bien difícil porque claro el test de sustitución digamos un test que no está todavía bien acabado que es un test muy difuso tiene unos elementos que no hacen posible uno pueda digamos predecir estos elementos de esta reforma constitucional seguro no pasarán el test de sustitución porque sustituyen un pilar esencial de la constitución hay mucho por construir pero digamos yo podría decir lo siguiente el proyecto de reforma constitucional original no el que yo expuesto hoy sino el que presentó originariamente el gobierno establecía que además de todo lo que yo conté el congreso no tenía que votar a favor de las reformas constitucionales o a favor de las leyes sino que si el congreso se quería oponer a esas reformas tenía que lograr una mayoría absoluta de rechazo es decir invertía las mayorías una mayoría simple en el bueno invertía las mayorías ordinarias de aprobación de leyes y reformas constitucionales por mayorías agravadas de rechazo de las leyes y de las reformas constitucionales a mi juicio esa disposición habría sustituido habría sustituido el principio democrático y no habría pasado el examen de la corte constitucional aún así del actual procedimiento me parece que hay un elemento sobre el cual la corte va a poner mucha atención en materia del juicio de sustitución y es este procedimiento iguala los procedimientos de reforma constitucional con los procedimientos de aprobación de leyes ordinarias y ese es un elemento sobre el cual la corte constitucional va a poner mucha atención y agrego algo más aunque no tiene que ver con la reforma a la constitución el plebiscito el cambio del umbral del plebiscito puede tener mucha atención en la corte constitucional y digamos la insistencia de sus defensores de los de quienes defendemos ese cambio de umbral en argumentar por qué es bueno que se haya hecho es precisamente porque hay un gran grupo de constitucionalistas con mucha potencia y también con mucha razón que argumentan en contra de la constitucionalidad de ese cambio de umbral especialmente porque no está claro si ese cambio de umbral ha debido hacerse en constitución y no en ley estatutaria porque aunque la constitución no trae una definición clara de los umbrales cuando uno ve los umbrales que habla los umbrales del referendo son umbrales de participación entonces alguien dice bueno no está muy claro para el plebiscito pero parece que la constitución se orienta por umbrales de participación de manera que repito yo creo que igualar el procedimiento de aprobación de reformas constitucionales con el de leyes puede tener un puede ser puede que tenga problemas en el juicio de sustitución que haga la corte constitucional entonces el turno de preguntas aquí hay una gracias 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 Gracias. 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 ¿Por qué va un bipolaridad? Porque, por un lado, está este argumento al que aludía Jorge al final, que es un argumento que ha ganado una fuerza increíble del margen de apreciación, que, digamos, que no soy experta en derechos europeos, pero yo creo que aquí tiene un sentido específico y está explicado por una cláusula del Convenio Europeo, es decir, ya se usa de manera bastante irresponsable además de los efectos como de decir, bueno, si realmente no estamos obligados a nada porque nuestras circunstancias específicas nos fuerzan a tomar las decisiones que se requieren. Pero por otro lado está una observación que creo que es perfectamente reconocible y es el carácter vertical desde arriba de la justicia de la Corte Interamericana, es decir, sí se puede reconocer que hay una lectura desde la cual uno podría afirmar si a veces no se reconoce con suficiente claridad la realidad específica que viven las naciones, sus necesidades concretas y en esa orden de ideas los alcances de su mandato. En esa bipolaridad habría que buscar como la mejor respuesta posible, y esto es que el Estado sea respetuoso de unos mínimos indispensables de cara en particular a las víctimas, uno, pero dos también de cara a la necesidad de transitar hacia un escenario distinto, un escenario de paz. Esto para nosotros es particularmente difícil porque nosotros nunca hemos vivido en paz, ninguno, mis papás tienen 80 años y ellos no han vivido en paz, y pues yo y Jorge, que es más convencito, entonces para nosotros esa es una realidad impensable y casi que ni querida. Sin embargo, haciendo un ejercicio intelectual de cuán necesario sería para alcanzar los ideales constitucionales todos, un contexto específico que permita funcionamiento de las instituciones y vivir en una normalidad en donde el delito y el cumplimiento del derecho sea puntual, sea manejable por parte del Estado y por parte de las instituciones comunes, pues es ideal y por consiguiente claro que hay que hacer concesiones, porque no, la guerrilla no fue derrotada y en ese orden de ideas las reglas tienen que ser reglas y desde las cuales la guerrilla y las propias organizaciones criminales que se van a mantener vivas estén dispuestas a llegar a unos mínimos acuerdos. Abro un pequeño paréntesis y esto está claro, o sea, en Colombia se sabe que la guerrilla que se va a desmovilizar es un 30%, el otro 60% está metida en los negocios ilegales. Y yo creo que ellos también van a jugar en términos de decir, listo, vamos a respetar unas determinadas reglas de juego que son las que desde las cuales se puede reconocer, o se puede… unas determinadas reglas que van a admitir el funcionamiento de los acuerdos y de esa específica paz que Colombia va a… pretende alcanzar. Entonces, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, porque por otro lado también decir que la Corte debe circunscribirse sencillamente a reparar a unas víctimas, pues creo que le quita también un sentido muy importante como de transformación institucional hacia el cual esas decisiones han podido ir apuntando. Y en lo que hace a lo segundo, claro, esa es una respuesta dura, es decir, eso ya es como de, ¿qué soñamos? Y usted ya lo estaba insinuando, creo que sí es muy importante que allí el bloque regional se ponga de tacones. Esto es, reclamemos ante la comunidad internacional y adoptemos decisiones frente, que como bloque le exijan a la comunidad internacional alinearse en torno de tomar decisiones sobre las drogas ilícitas, sobre su legalización, porque, creería yo, porque ha sido excesivamente costoso para nosotros enfrentar como un ilícito el tráfico de drogas con resultados hasta ahora totalmente negativos, es decir, nos ha costado mucho en vida, en recursos, en daños medioambientales y lo cierto es que hasta el momento los resultados siguen siendo enormemente negativos. La comunidad internacional va a estar dispuesta a dialogar en esa clave en la medida en que no sean estados aislados, sino en la medida en que sea un bloque regional el que apueste sobre eso. Yo tengo alguna esperanza, el UNASUR es muy criticado, pero UNASUR tiene algunas ideas interesantes desde las cuales podría pensarse en una apuesta en ese sentido. Todo es discutible y todo dice, no, no, pero tiene ese peligro, pero creo que seguir pensando en una lucha frontal contra el tráfico de determinadas drogas es seguirle apostando a una guerra perdida para la sociedad, para los presupuestos públicos y para el mundo. Muy rápidamente sobre los dos temas. Yo creo que en Colombia se está apostando un poco a mostrar que el Estado colombiano va a cumplir hasta el máximo de lo posible con los deberes de investigación de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Un poco la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, son como elementos que van a permitir que el Estado de argumentos ante el Tribunal Interamericano, es decir, estamos cumpliendo con los deberes de investigación, hasta el máximo de lo posible, también dentro de las excepciones establecidas por la Corte Interamericana. Sobre la invalidez de las leyes de amnistía, yo creo que ahí hay un elemento interesante y es, digamos, todos sabemos que en el caso Gelman contra Uruguay, la Corte Interamericana, nos quedó debiendo el argumento de por qué una ley que había sido refrendada era lo mismo que una ley que no había sido refrendada y que podía derogar ambos tipos de ley. Entonces, un poco el argumento que tiene que ver con la exposición que yo hice es hay que hacer un muy buen plebiscito, porque ese puede ser un elemento relevante al momento de que la Corte Interamericana revise las, digamos, las leyes que tienen que ver especialmente con el cumplimiento de los deberes de investigación. Y sobre el segundo punto también rápidamente, o sea, un poco Magdalena, tú ya lo anunciabas, es un problema global que requiere una solución global, en el cual yo creo que hay unos supuestos que ya casi nadie pone en duda, y es el fracaso de la lucha armada para la persecución del narcotráfico, dos, la necesidad de cambiar el enfoque de persecución penal por un enfoque de salud pública, y tres, y este a lo mejor se pone en duda, pero yo creo que no, y es si hay un país que tiene una autoridad moral mundial para oponerse al enfoque clásico de lucha contra las drogas, es Colombia, por los costos a los que hacía referencia la doctora Magdalena, y yo creo que ahí el presidente de la República ha hecho unas declaraciones bastante significativas, en el sentido de decir, por supuesto su política interna no es coherente con sus declaraciones, pero es ya significativo que no solo es presidente, sino el presidente de la República ponga a consideración de la comunidad internacional la de que la lucha armada contra el narcotráfico ha fracasado. Las tres palabras perdidas son ahí, ten más para tener una idea de... Lo mío es una duda legítima y una observación pesimista, están ambas dirigidas a la doctora Correa. La primera es... Usted habló de una historia hiperpresidencialista en la región, ella se puede también observar en los procesos regionales, y usted piensa, o tal vez me podría clarificar, porque sinceramente es una duda muy legítima, que las negociaciones llevadas a cabo en la mesa de La Habana, por parte de la UNASUR, es una continuación del hiperpresidencialismo por ser llevadas a cabo por URIBE, o simplemente es una novedosa actuación de un organismo regional como la UNASUR. Y la segunda es una observación pesimista en cuanto a las ideas que tiene la UNASUR, ya que uno de los proyectos más interesantes que tenía la organización regional en cuanto a la materia de seguridad común de la región, impulsada más que nada por el gobierno peruano, desde el 2012 no se trata, y es el entendimiento de qué entiende la región como seguridad, no a nivel global, sino qué entendemos nosotros como problemas que afectan diariamente la seguridad, dentro de los cuales se encontraba incluido el narcotráfico y tal vez el tráfico de armas lleno de gran calibre. Son estas dos cosas. La figura de Álvaro Uribe exacerbó de manera cabal la figura del presidente, pero creo que nuestro hiperpresidencialismo tiene la vida en nuestra historia republicana. De hecho, en la exposición de Jorge, él lo destacó, pues es que toda esta implementación está diseñada en clave del presidente. Yo les cuento en mi campaña cuáles eran las preocupaciones de los congresistas, ¿qué les preocupaba a ellos? A ellos les preocupaba la sustitución de la Constitución frente a la Corte Constitucional, es decir, que la Corte no se meta. Y bueno, y tristemente aquí entre nos les preocupaba el concepto de familia, es decir, un país con los enredos en los que nosotros estamos y les preocupaba, pues, si las parejas gays se casan. No les preocupaba el hiperpresidencialismo. Cuando estaban tramitando el acto legislativo del que hizo referencia a Jorge, en donde el presidente hace todo y ellos tienen que firmar. Eso no les preocupaba. Está tan metido en la cultura nacional y yo creo que ahí tenemos un trabajo enorme desde la academia. Porque la sociedad no lo ve, ni las instituciones políticas lo ven de manera clara. Alguno que otro disidente, pero en bloque no hay una conciencia de cuán excesiva es esa figura, a costa en particular de las corporaciones públicas y de los escenarios de deliberación. O, estoy lanzando yo esa piedra y es pensar, digo, bueno, listo, entonces si no se necesitan cuerpos deliberativos, pues eliminémoslos y busquemos otros procesos de deliberación para conseguir un nuevo equilibrio, una nueva estructura del poder del Estado constitucional. Sobre lo segundo, sí, UNASUR parte de un supuesto y es que nosotros no hemos aprendido a integrarnos. No sé por qué. Yo estaba en la Corte Constitucional cuando se discutió, y digamos que yo proyecté la sentencia que hizo referencia a la constitucionalidad de esta, de la ley que incorporó el Tratado de UNASUR. Y parte de las cosas que se discutían ahí era, pues es que esto es bueno que sea bastante flojo, digamos que porque todavía no es un proceso de integración, sino de estados que se sientan a veces a conversar. Pero parte de las razones por las cuales se decía, eso tiene que quedar así, no hay que meterle más caña, es porque nuestros vecinos no son chéveres. Entonces, pues lo menos posible que estemos vinculados a la comunidad suramericana es lo mejor. Y esto es, digamos que es contrario a la Constitución, porque la Constitución es totalmente integracionista y reclama de nuevo, más allá de las normas, reclama, es mucho trabajo político convencido de la importancia de trabajar en bloque para todos los propósitos, entre otros, cierro con ello, una iniciativa que ahí en UNASUR sí está tocando, lo que pasa es que la ven como comunista, totalmente comunista, y es la creación de una jurisdicción especial llamada a juzgar el cumplimiento o incumplimiento de los tratados de inversión, que ahora se están juzgando en el norte, no se está yendo como a los perros en misa, entonces UNASUR lo está queriendo tomar esa competencia naturalmente hacia futuro, y creo que con iniciativas de esas como tan oportunistas y tan útiles, pues se creen, pueden ir creando condiciones para que haya decisiones, digamos que más estructurales, encaminadas a fortalecer nuestra posición de cara al mundo. ¿Quieres utilizar un micrófono para que no salga el video? Bien, se escuchó. Es en relación a dos cuestiones, una, pues primero que todo, los dos gracias por el contexto y las propuestas, digamos, que se hacen. Jorge en una parte dijo, que no entendía por qué no es tan claro, o decía por qué no es tan claro que desde el principio el presidente se lo hubiese juzgado por la representación sin necesidad de tener la posibilidad. Yo agregaría dos cuestiones ahí en el contexto y es los dos procesos anteriores, el Caguán y Ralito. En el Caguán se negoció durante el conflicto y en el caso de Ralito, que es el proceso de los paramilitares, fue un proceso exprés en el que los grandes líderes del paramilitarismo fueron juzgados más como narcotraficantes que como grandes violadores de derechos humanos y sin juzgar los mecanismos propios para la reparación de las víctimas, etc. Y muchos de ellos en pocos años ya volverán en principio desde Estados Unidos y quedan las dudas de lo que pasó con ese proceso exprés. Entonces, creo que haber amarrado el proceso a la refrendación fue sano y sobre todo ante la división que el país tiene. Y eso lo reportó, digamos, el Santos I y Santos II, que se la juega por la paz y esa división del país y que la segunda fuerza en este momento en el Parlamento sea el centro democrático que representa a la fuerza de Álvaro Uribe y los mayores críticos del proceso, es sano que la representación esté. Y conecto esto ya con la parte ya no de contexto, sino de la apuesta de los mecanismos constitucionales a futuro. Y es que yo sí quisiera rescatar el pragmatismo de la crítica de lo apresurado del proceso. Ya no lo apresurado en términos de que el gobierno hubiese iniciado las reformas constitucionales o los mecanismos para el procedimiento, sino en la ligereza y lo reducido de los términos. Entonces, Jorge lo ha explicado muy bien, el mecanismo del 180 más 180 y el 90 más 90, creo que para el calado de lo que vamos a discutir ahí, que de alguna manera, como bien lo señaló, una de las reformas más importantes de la historia, es un término muy, muy rápido. Es decir, podría ser, si el plebiscito pasa y ese gran sí, en el caso que llegue a darse, podría darse dentro del término del 180, el 180, un marco, y aquí propongo un término que podría ser en cinco años. ¿Y por qué cinco años? El de los cinco años es porque amarraríamos, una vez inicie, usar estos términos que ya están en el proyecto, para que se den las líneas generales de qué se va a hacer en materia agraria, qué se va a hacer en materia de reparación de víctimas, cómo se va a implementar, etcétera, pero en marcos legislativos amplios, donde se pueda socializar lo que esas leyes van a dar. Y sobre todo, porque el que digo de los cinco años, es para que entre, y por primera vez, digamos, en nuestra historia reciente, en el que una campaña legislativa y presidencial ya no esté basada en cómo atacamos la guerrilla, la guerrilla ha elegido los últimos presidentes de Colombia del 90, sino cómo implementamos ese pacto que se está dando en el proceso. Es básicamente eso, cómo profundizar hacia las críticas en el término y bajarles ese afán, hacer un acuerdo de su pres de algo tan importante. Vamos a recortar la última pregunta antes y la contestar de manera conjunta para poder acabar en medio. Seré breve. Mi pregunta es en relación… Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Mi pregunta es en relación al 13% de aprobación que has planteado. Me han parecido muy razonables las réplicas que has hecho a aquellos que puedan sostener que es más legítimo hacer un índice de participación en lugar de aprobación, un umbral, perdón, de participación en lugar de aprobación, pero me queda una duda. ¿Hasta qué punto, si en la mesa de negociación se ha reconocido que hay un conflicto político de fondo que trasciende, digamos, el conflicto militar que puede haber entre el Estado y la guerrilla, ¿hasta qué punto este 13% de aprobación no puede generar que la ratificación se haga entre unas élites urbanas que a lo mejor no representan a una de las partes que es más rural del conflicto político de fondo, que no el conflicto armado? Gracias. Juan Camilo, claro, yo tres puntos, dos para contestar a Juan Camilo y uno para contestar a Ander. A lo que no se entiende es cómo sin existir obligación jurídica, sin que exista claridad sobre lo que aporta la refrendación y con los problemas que genera, porque el presidente desde el principio se apresuró. Entonces, la explicación era esa que yo decía, la estrategia para que las FARC se contuvieran en sus exigencias y calmar, digamos, un poco a la oposición. Pero ahora estamos viendo que el plebiscito tiene también otras ventajas, un poco esta, ¿no?, frente a la Corte Interamericana. Digamos que al final no nos ha sobrado el plebiscito. Esperemos a ver cómo sale. Y yo creo que hay que hacer una campaña muy fuerte, muy fuerte, muy decidida por el sí. Sobre el tema de la implementación y la refrendación. Claro, también la experiencia de los procesos de paz, dicen, no toda la implementación tendría que ser inmediata. Es cierto, la implementación es importante, ahí se juega el éxito del proceso de paz, pero uno puede hacer, digamos, dividir los paquetes del acuerdo de paz como en dos partes. Lo que hay que implementar inmediatamente y lo que sería deseable que se implementara o no con la participación política de los excomatientes. Es decir, bueno, hay unos temas de justicia que hay que resolver, de desmovilización y de garantizar participación política. Pero hay otras transformaciones sociales, políticas y constitucionales que no es necesario que se introduzcan por el proceso de paz. Es decir, si las FARC quieren una reforma agraria, a lo mejor eso no tiene que ser, no tiene que implementarse en el momento cero, sino tiene que ser algo que la sociedad discuta con la participación de esos antiguos combatientes en el Parlamento. Entonces, también se ha propuesto, pero eso no se va a hacer en Colombia, y bueno, implementen escalonadamente, se implementa cinco a diez años, como usted decía. Y lo mismo se dice la refrendación, dicen, bueno, hay que refrendar, pero después. Entonces, ¿por qué no se refrenda en cinco años, cuando no solo se hayan firmado los acuerdos, se hayan implementado los acuerdos, sino que haya una opinión formada de lo que ha sucedido? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es una opción que está sobre la mesa. Es decir, ¿por qué no reflexionamos y ratificamos popularmente esto dentro de cinco años? Dentro de cinco años. Lo del 13%, el 13% tiene una explicación que, digamos, tiene una pequeña trampa, y es la siguiente. Yo les había dicho, el referendo tiene un umbral de participación del 25%. Entonces, ¿cuál es la lógica del 13%? Si cambiamos el umbral de participación por uno de aprobación, lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuántas personas tendrían que haber salido a votar con el umbral de participación para que ganara el sí? Entonces, el 12, por lo menos, el 12.5% más una persona. Entonces, si le ponemos un umbral de aprobación de 13%, es como si tuviéramos el umbral de participación del 50% y le pidiéramos a las personas que votaran por el sí. Digamos que ese es el origen. ¿La trampa cuál es? Que el mecanismo que se escogió no fue el referendo, fue el plebiscito. Uno, que no partía de un umbral de 25%, sino de un umbral de 50%. Y dos, el segundo problema es este, y también se ha señalado. El umbral de aprobación, al ser tan bajo para que estimule la participación, deja, digamos, abierta la posibilidad de que no estimule la participación y efectivamente sea una minoría y una minoría, como tú muy bien lo señalas, una minoría no rural, que no ha sufrido las consecuencias del conflicto armado, que las ha sufrido de manera indirecta o que no las ha sufrido con la misma intensidad que la población rural pueda, digamos, ratificar unos acuerdos de paz con los que esa población rural no habría estado de acuerdo. Pero yo creo que, digamos, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que los problemas que se discuten en el proceso de paz, los problemas que se discuten en La Habana, son los problemas, digamos, de toda la vida de Colombia. La esperanza es que, sin necesidad, digamos, de tener una cualificación académica o de vivir en la ciudad, la gente entienda que lo que se va a ratificar en el plebiscito tiene relación directa con sus vidas. Es decir, que la reforma agraria va, que la reforma agraria se propone en la mesa, que la participación popular, perdón, la participación política, que la política de víctimas, que lo de los territorios de paz, eso modifica inmediatamente sus condiciones personales. Y hay que tratar de que eso se entienda en la ciudad y que se entienda en las zonas rurales. Y Patricia me lo decía, lo que tienen que hacer es ustedes, los de la campaña por el sí, lo que tienen que hacer es irse por todo el país a tratar de explicar esto, sobre todo en las zonas rurales, no en las universidades donde más o menos estas cosas se entienden, más o menos, sino en las zonas rurales donde no es que no se entiendan, sino donde hay que hacer un esfuerzo por explicarlo y donde hay que hacer un esfuerzo, sobre todo por difundirlo, porque es claro que también hay muchos intereses de que esto no se entienda y que esto no se difunda correctamente, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y si lo logran en las zonas urbanas, si lo logran, si uno escucha a colegas que escriben en periódicos, que hacen conferencias diciendo realmente mentiras sobre el plebiscito, mentiras sobre el proceso de paz, imagínense lo que puede suceder en una junta agraria, en una junta comunal, seguramente ahí hay que hacer un esfuerzo, ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo y yo creo que la población rural de Colombia, lo mínimo que se merece es que los que están en la campaña por el sí tengan la deferencia de ir a explicarles con claridad qué es lo que van a refrendar. Como varias ideas pequeñas, en brief, los teóricos o los estudiosos de la justicia transicional ponen en evidencia que a la justicia transicional se le pide mucho, se le pide todo, es decir, es como la gran creadora de la paz y de los derechos. Sí, porque realmente lo que buscan los acuerdos es lo que ha buscado la Constitución y la historia de Colombia desde hace 200 años, que se cumplan los derechos y que haya equidad y que las instituciones funcionen y que el acuerdo de paz entonces se vuelve a poner lo mismo solamente con la especificidad de que no haya armas en medio. Eso hace entonces que las respuestas sean siempre difíciles porque siempre hay escasez de instituciones de capacidad, de conciencia, de cultura política y todo lo demás. Sin embargo, creo que nuestra función como constitucionalistas desde la academia, en el marco de los movimientos sociales, es acompañar esos procesos, criticarlos, pero con el propósito de que funcionen mejor, de que no obstante sus límites, no obstante esa velocidad tan cuestionable, o digamos que se articulan y se desarrollen de la mejor manera posible para que se alcance el resultado que en definitiva sí esperamos bajo una última reflexión. Creo que a los que lo hemos estudiado no nos gusta justicia y paz, no nos gusta el acuerdo con los paramilitares, y tenemos mil razones para criticarlo. Pero con buenas razones nos dicen sí, pero uno, gracias a justicia y paz hubo una verdad, a medias gritamos enloquecidos, pero nos dicen, pero hubo una verdad, y se descubrieron muchas cosas en muchos lugares en donde hay gente desaparecida desde hace harto. Y dos, a través de justicia y paz, después de justicia y paz ya no hay masacres. Bueno, pero es exageración, bueno, pero realmente eso sí es un avance. Entonces, siendo este un proceso que es un poco mejor, que apunta a ser un poco mejor, más estructural, más de una justicia transicional holística, pues podríamos pensar que aunque no logremos la gran realización del Estado constitucional, vamos a avanzar y estar en un escenario mejor que el que hemos vivido históricamente. Muchísimas gracias por estas dos magníficas ponencias. Hemos aprendido muchísimo, nos habéis hecho pensar. Sería bonito dentro de un tiempo volvernos a reunir para ver qué ha ido ocurriendo realmente. Eso ilustra el mundo, digamos, constitucionalizado y globalizado en el que vivimos. Históricamente un acuerdo de paz se hacía y ya está. Ahora nos preguntamos qué cambios constitucionales hay que hacer y nos preguntamos hasta qué punto es compatible lo que vamos a hacer con, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cual es un ejemplo muy bonito del tipo de mundo en el que vivimos. O sea, buena noticia para los constitucionalistas con visión global. Muchas gracias y creo que se merecen un aplauso.